Hola, gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moret y con Jorge Chío Hacemos Tiempo Presente, que es un abordaje de los últimos 50 años de la historia argentina a la luz de los libros escritos por periodistas. Hoy justamente nos acompaña Juan Bautista, el Tata Jofre. Gracias, Tata, por venir. Gracias a vos por la invitación. Y en el caso del Tata, que dedicó sus últimos años a la investigación de la historia reciente a través de documentos que él solo sabe conseguir, vamos a pedirle que nos hable de Fue Cuba. En realidad, todos tus libros enfocan sobre un periodo que es el primero que queremos abordar, que es el de los 70, pero Fue Cuba es como que refleja una matriz distinta a la que convencionalmente se tiene en los 70, ¿no? Sí, Fue Cuba es un libro muy especial para mí porque me fue muy difícil hacerlo, escribirlo. Una vez que conseguí 15.000 copias de los archivos de inteligencia chico-lovaca, me volqué a buscar en Buenos Aires a una traductora de checo. Vos dirás, ¿por qué fuiste a Checolovacia? Bueno, en realidad me lo trajeron. El servicio de inteligencia chico-lovaco va a suplir las funciones que cumplía el servicio de inteligencia cubano en Argentina. Argentina y Cuba, y muchos países más de América Latina, rompen relaciones con La Habana en el año 1962. A partir de ahí, la inteligencia checa va a informar Buenos Aires, Praga, Praga-La Habana o Praga-Moscú. Por eso es tan importante este archivo, porque no solamente hay lo que le interesaba al régimen castrista, sino también a la KGB. Y hay algunos también datos, informes, que van a ir a parar a Hungría, es decir, el Pacto de Varsovia. Bueno, el libro, la construcción del libro es como la construcción de una casa. La base, que son las lecturas, muchos años de lectura, y después con los documentos vas armando las paredes, las ventanas y el techo. Pero llama la atención, estará hablando de los 70, y que me vayas a Praga, ¿no? O a Cuba, en vez de hablar de jóvenes idealistas acá en Buenos Aires. Bueno, es que los jóvenes idealistas van a ir a beber la trama revolucionaria en La Habana. Inmediatamente, casi de manera inmediata. Mirá, te voy a decir algo. ¿Y del otro lado había algo? ¿De qué otro lado? Digamos, en ese momento había dos imperialismos, digamos, ¿no? Bueno, no, no. El mundo estaba dividido en dos grandes esferas, que era lo que se había resuelto en la cumbre de Yalta de febrero de 1945. Washington por un lado, Moscú por el otro. La OTAN, el Pacto de Varsovia y los dos grandes polos. La Argentina estaba dentro del polo y América del Sur estaba dentro de lo que era la hegemonía o el régimen estadounidense. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo los argentinos empezaron a viajar a La Habana. Fidel Castro va a entrar en La Habana, Cuba, el 8 de enero de 1959. Ahí se hace cargo. Un año después, casi justo, el 10 de enero de 1960, el Che Guevara, que estaba en ese momento en el Banco Central, pone las patas sobre la mesa con sus botas y le da una clase a cinco argentinos de cómo había que iniciar o comenzar la guerrilla en Argentina. Osvaldo Bayer va a ser uno de ellos, que ya falleció, pero que lo contó. La periodista y escritora Sara Gallardo, de La Nación, va a estar ahí. Te sorprende, pero Sara era la mujer de Pico Estrada que recientemente falleció. Sara va a ser una de las tantas personas que, interesada por lo que se decía del régimen castrista, va a viajar para ver qué pasa y salió muy desilusionada. Bueno, el Che decía que había que iniciar la guerrilla en las sierras de Córdoba. No tenía ni idea de dónde estaba. Él había vivido en Córdoba. Había vivido en Altagracia hasta que se va a su viaje eterno. Va a subir a las sierras, 50 personas, se van a entrenar, se van a capacitar, después van a bajar, van a tomar un pequeño pueblo, van a hacer una arenga, van a hacer, en vez de 50, a lo mejor son 100, después van a bajar esos 100 a una ciudad más grande, hasta que forman un mini ejército y avanzan sobre Buenos Aires. Lo que fue después Tacorralo, mismo espíritu, la misma idea pero en Tucumán. Sí, ellos, el Che hablaba bajo la idea de lo que era la Revolución Cubana. Pero había una gran diferencia. La gran diferencia está en que el castrismo pagó a generales de Batista para que se rindieran, cosa que en la Argentina eso no iba a ocurrir. Bayer escucha y le dice, pero comandante, allá hay un ejército muy capacitado, hay una gendarmería, son todos mercenarios, dijo el Che Guevara. El Che Guevara es un personaje muy particular, porque estamos hablando de 1960. En agosto de 61 va a venir a la Argentina. Primero pasa por una reunión de América Latina en Punta del Este, después viene acá, traído por un diputado frondicista, Carretoni, ¿No era Rodríguez Larreta? No, Rodríguez Larreta va a pasar la noche anterior con el Che Guevara. En un departamento en Montevideo, en donde va a haber una reunión entre el delegado del presidente norteamericano, Goodwin, que era el presidente de la actividad Kennedy, con el Che Guevara. A mí me llama la atención que vos a Rodríguez Larreta, padre, y a Camilión los identificás como parte de esa red internacional, digamos como del lado del Pacto de Varsovia, eso entendí yo. No, nunca he dicho eso. Oscar Camilión fue un maestro mío. Ok. Y Horacio Rodríguez Larreta fue el hombre que administró los fondos de la SIDE bajo mi gestión. Estoy hablando del padre, un hombre honrado. Sí, señor Ocho. Un hombre honrado. Y bueno... Un gran tipo, eso lo vería mucho también. Sí, va a venir el Che Guevara a Buenos Aires. O sea que el vínculo no era por cercanía, sino era por otras razones, el vínculo entre Horacio y el Che. No, no, lo que pasa es que Horacio era un metido, como lo podía ser yo. Estaba en la cumbre de Punta del Este, habían amigos brasileños, lo invitan a Horacio, Horacio siempre ha tenido grandes amigos brasileños, y va a parar esa reunión. El que viaja con el Che Guevara es Jorge Carretoni. En un momento, en un avión particular, Jorge lo hace subir al Che y le dice, sube, no, yo no tengo autorizado a viajar. Si tú no vas, yo no voy. Así que ahí se subió Carretoni y fue al aeropuerto de San Fernando. Ahí se ve, tiempo más tarde o un par de horas después, va a visitar a Frondice Olivos, se llama un escándalo terrible. Vos preguntaste por Camillón. Camillón en ese momento estaba almorzando con Mujica, que era el canciller, un viejo dirigente conservador. El canciller ignoraba la reunión, tuvo que renunciar. Hay una crisis militar. Hay un general que dice que no podía imaginar a Frondice, el presidente Frondice, estar reunido con ese atorrante. Así fue la Argentina. Yo creo que el presidente se equivocó, pero son esas cosas que solamente Frondice podían. Y desde ese númen hasta los 70, ¿dónde está el hilo conductor? Ese fue la primera... El hilo conductor está siempre en esa obsesión que tenía Fidel Castro por especialmente dos países. Uno era Venezuela y el otro era Argentina. ¿Pero el Che muere en él? El Che va a morir el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 8 que hay preso, el 9 de octubre de 1967. El 9 lo fusilan. ¿Pré 70 para nosotros? Sí, pero no te olvides que en esa época se estaba armando el ejército de liberación nacional, que tenía columnas. La columna argentina era todo de un grupo de muchachos que se habían entrenado en Cuba, que iban a viajar hacia el sur de América Latina para apoyar el Che y su lucha en Bolivia. Ahí lo que ocurrió fue que el Che murió y la columna queda en el aire. Yo tuve algunos miembros de esa columna en mi casa para hacer este libro. Hay parte de ahí. Resulta que cuando el Che muere, la columna da vuelta su mirada y entra en la Argentina, y son las farras. Que el 12 de octubre de 1973 se van a juntar con montoneros en abierto desafío a Juan Domingo Perón. Bueno, son los que van a quemar los supermercados de Rockefeller allá por junio del 69. Ahora, tratativa, disculpa, corte este proceso histórico que estás detallando. ¿Por qué se da esto? El contexto socioeconómico. O sea, están los que hacen y los que dejan hacer. Y todo se da en un contexto socioeconómico. Porque ideólogos o idealistas, diríamos mejor dicho, hubo siempre. Ahora, eran idealistas. Pero ¿por qué tiene lugar este...? ¿En la Argentina? Claro, en la Argentina. En la Argentina, bueno, me llevas a junio del 66. En junio del 66 va a caer Arturo Humberto Illia. Horas después, hay una reunión donde el entonces ministro de Defensa, el ex ya ministro de Defensa de Illia, va a decir que era... Se podía crear un clima muy severo para el futuro, porque mucha juventud se iba a canalizar a través de la violencia. Por otra parte, no hay que olvidarse que Juan Domingo Perón, el político más importante de la Argentina, estaba en el exilio y su movimiento estaba proscripto. No había gobernante civil que hiciera a pie. Caíamos siempre en manos de gobiernos militares. Trondisi va a caer con un golpe... Lo va a suceder Guido. Lo de Guido es un gran hombre, una muy buena persona, pero muy liviano, con compromiso muy serio con los militares. Si no, no asumía. Va a venir Illia. Illia va a llegar a la presidencia con el 24% del electorado, que no es nada. Y en el año 76 va a asumir Juan Carlos Onganía. Si vamos a hablar... Yo estuve en la asunción de Onganía. Diría que fui colado. ¿Cómo? Bueno, había un coronel, el Yuyo Costa Paz, que era el padre de un amigo mío, y yo le pedí si podía acompañarlo. Yo quería ver eso. Como también estuve en esa época en el cierre de campaña de Illia Peretti, en el Luna Park. En fin, era cuestión de caminar. Ya desde joven, ¿no? Es muy linda la historia vivida. Totalmente. Como en este caso, porque a la vez vos la contabas, pero es vivido esto, ¿no? No, yo estoy en esa gran movilización del peronismo que se hace el 17 de octubre del 63. ¿Qué pasó ese día? Bueno, Illia dejó que se hiciera festejar el 17 de octubre. Yo fui. El tipo curioso tiene que ir a todos esos lugares. Bueno, ahí pasaron una cinta de perón, estuvo Bandor, etcétera, etcétera. Ahora, Tata, todo esto generó una fascinación rarísima en la gente. Vos sos un bestseller hoy. La gente te compra tus libros, has escrito varios. Las editoriales te piden escribir periodísticamente. Ayer una bombita tiraste ahí en Infobay con el tema del financiamiento de la campaña, justamente. Ahora, ¿por qué pensás que la gente se fascina con ese tiempo? ¿Argentina creció hasta los 70? ¿Desde los 70 mantiene un crecimiento errático que básicamente mantiene el tamaño de su economía? No es que la Argentina se fascine. Es parte de la historia. Lo que pasa es que el rencor que ha traído el gobierno argentino del año 2003 a la fecha ha hecho que de un lado y de otro surgieran miradas diferentes de ese pasado de los 70 que fue muy duro. Porque si yo te cuento que estaba metido detrás de los acontecimientos, que pasé por la opinión, que pasé por Clarín, que pasé por ámbito financiero después, también debería decirte que en septiembre del 79 yo me fui. A mí nadie me corrió. Pero había que hacer un proyecto editorial y me fui. Me fui a Estados Unidos. No me fui a La Habana, como a muchos. Pero fue una época de notable violencia. Pero pareciera como que la gente se fascina. Se fascina con la guerra civil española, se fascina con la grieta. La maldicen, pero... Todo depende de cómo se la cuenten, ¿no? Pero además también, acá no hay que olvidarse que detrás del terrorismo estaba Cuba. Y la Unión Soviética, pero estaba Cuba. Cuba era el portaaviones soviéticos instalado en el Caribe. Ahora, si Cuba era el principal interesado en la violencia, vamos a decirlo, ¿qué necesidad tenían los movimientos guerrilleros, subversivos, de secuestrar, de robar bancos o qué sé yo? Muy simple. Cuba estaba muy interesado, pero tampoco podía financiar absolutamente todo. Para que veas el grado de compromiso que tenía Cuba con el terrorismo argentino, digamos que gran parte del rescate de los hermanos Bon salen valijas diplomáticas de la Embajada Cubana en Buenos Aires. Y que el embajador, Aragonés Navarro, o es Navarro o Aragonés, va a participar de todo esto, que era un íntimo amigo del Che Guevara. No mandaron a cualquier persona acá. Mandaron a una persona que se ofreció y fue a buscarlo al Che a Tanzania, cuando fracasó en el Congo. Le pidió al Che ir, le pidió a Fidel Castro ir con el Che a Bolivia y Fidel no se lo permitió. Va a ser el hombre que, por ejemplo, el 10 de abril a las 13 horas, el 10 de abril de 1982 a las 13 horas, va a entrar al despacho de Galtieri y le va a ofrecer a Galtieri un submarino cubano para hundir un barco inglés. No es poca cosa. Y es además el que le va a... El militar tenía entrada esos días por Casa Rosada, también es un dato, ¿no? ¿Quién? ¿Aragonés? Claro. Después ese día entraron dos personajes. Ese día entró Jai. Cuando Jai se retira para ir a las reuniones en el Palacio de San Martín, va a entrar Navarro o Aragonés, o Aragonés-Navarro. Y va a ser algo muy especial, porque él va a inaugurar un sistema. Es el sistema de grabación. Porque las grabaciones de Galtieri habían fracasado el 1 de abril, que es cuando él habla con Ronald Reagan y el coronel conecta mal los... No queda grabado en la cinta. No quedó nada grabado. Un drama. Y entonces entró la gente seria de la CIDE y puso bien la grabación en la grabadora y micrófonos en la oficina de Galtieri para que Galtieri tenga una constancia de lo que hablaba. Eso es la Argentina que le da. Ahora, yendo a ese secuestro que vos mencionabas recién, causa un impacto muy negativo en la economía argentina porque viene una importantísima empresa que se transnacionaliza a partir de ese suceso, ¿no? El secuestro de los Born. Sí. ¿Querés que hablemos vos ahora? Sí, sí. No, no. No, te digo, el problema argentino era la profunda inestabilidad. Que ya no venía solamente, pero venía de Lanús. Ya había una gran inestabilidad, una salida política, decisiones que son de tipo político interno. Alejandro Agustín Lanús se va a mandar una misión a Estados Unidos a buscar plata, un puente, porque no había un peso en la Argentina. Fue tapa de diario en la opinión de aquel tiempo. Pero además, con el peronismo, va a llegar Gelbar, va a llegar Gómez Morales, va a llegar Rodrigo. Entonces, cuando vos venís de un plan económico que dice si inflación cero, como decía el general, inflación cero no existe. Y menos en la Argentina. Explotó todo un día. Yo estuve en la plaza ese día también. El día que explotó todo. Ahora, ¿qué mezcla? ¿No ese gobierno con gente como Gelbar, que era más cercano al pacto de Varsovia, por decirlo? Absolutamente. Y Rodrigo que pareciera que no, ¿no? Perón decía siempre en manera de chiste, pero que no era chiste, que él tenía que controlar a los dos. A Gelbar, por ser cercano a la Unión Soviética, y a José López Rega, por ser cercano a la CIA. Ok. Los hacía contrabar entre sí, capaz. Sí, en cambio le decía a usted, a usted lo quiero porque usted es milico, entero. Se lo decía Benito Yambí, el ministro del Interior. Y a vos. No, al general era... ¿Y quién se beneficia con todo esto, Tata? ¿Quién se beneficia con todo este bardo, digamos? Nadie se benefició. Nadie se benefició porque fuimos a un golpe de Estado del 24 de marzo del 76, en donde nuevamente la clase política le dio la espalda a la sociedad. Mirá, te lo voy a explicar más brevemente. En septiembre del 75, Isabel se va a tomar unos días a Cochinga, Córdoba. en aquel hotel famoso de la Fuerza Aérea que tenía un gran campo de golf. Acá hay gestiones de todo tipo para que Isabel renuncie. Balbín va a hablar incluso con Luder. Luder queda a cargo del Poder Ejecutivo, era el presidente del Senado. Y Luder dice que él no quería aceptar porque no quería pasar a la historia como un traidor a la viuda del general Perón. Isabel va a volver y va a presidir el acto del 16 de octubre, el 16 de octubre del 75. El 17 de octubre, mientras Isabel hablaba, cerca de las 2 de la tarde, había gente que había empezado a escribir una carpeta, que era la carpeta del golpe. Esta discusión de Isabel, ¿por qué no se iba? que la sacaban bien, etc. Se va a trasladar hasta enero del 76, en donde el radicalismo le pedía o sugería por distintos medios a Isabel que renunciara, que tenía que renunciar, para que se salvara el proceso democrático, viniera Luder. Las decisiones más fuertes en contra del terrorismo las saca Luder en la semana de octubre del 75. Y nada, Isabel nunca quiso salir del poder, había gente que le incentivaba a quedarse, no digo López Rega, pues López Rega ya no estaba, pero sí Lorenzo Miguel, Julio González, las personas. Ahora, Tata, justamente por este detalle que estás haciendo, digo, y vuelvo a pensar, ¿era ideología genuina o eran intereses? ¿Qué, si lo pones en una balanza? Yo te diría que la izquierda va a decir que eran intereses del capitalismo, la de siempre, la basura de siempre. Yo te diría que era el enorme desorden que reinaba en la Argentina la cantidad de muertos diarios, las bombas, los atentados, los secuestros. Pueden no creerme a mí, pero vayan al diario vespertino la tarde que dirigía el señor Timerman, el que fue canciller de Cristina Kirchner y vean las tapas de ese diario, vean las tapas de ese diario, las cosas que decía. Hablaban de una palabra, agonía. Agonía era una palabra muy extendida, había salido en la tapa de la opinión. Agonía es la palabra que le va a decir Ricardo Balvin a Videla en febrero del 76. Terminen con esta agonía en una reunión reservada y que está en mi libro 1976. Porque el que habló fue el dueño de casa que se quedó en la reunión. Videla, Viola y Balvin. ¿Qué sacamos como conclusión a futuro? ¿De qué sirvió este periodo histórico en la Argentina de violencia, de contraviolencia, están en el medio de la Guerra Fría, digamos? Mirá, yo te voy a decir algo que no es usual. El nivel de violencia que hubo en la Argentina hizo que, y de desorden, que hubo en la Argentina de Videla y de Viola y de Galtiri llevó a la Guerra de Malvinas. El 19 de diciembre del 81, el almirante Anaya recibe a un compañero de promoción, embajador argentino en Lima, Perú, y le dice que es necesaria una salida, un hecho que conmueva a la sociedad y la junte con el gobierno para seguir adelante. Eso es una versión. No es una versión, fue lo que me contó el hombre que estuvo con Anaya. Camilón va a decir que... Un sucesor de tu padre, ¿no? ¿Eh? Un sucesor de tu padre en ese cargo. ¿Quién? Tu padre fue embajador argentino en Lima, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, pero papá murió en el año 60. Ah, sí. Sucesor. La idea era que el proceso estaba para muchos agotado, ellos no querían rendir cuentas de lo que habían hecho y necesitaban hacer algo que conmocionara surgiera un patriotismo enorme que fue lo que sucedió y que llevara a la dirigencia política a negociar con los militares un poder. Galtieri tenía un plan que era llegar hasta 1990. Ok. Bueno, yo soy el único tipo que habló con ellos. ¿Vos no sabías eso? Yo hablé con Galtieri. Con Lamidoso, con Anaya no quise hablar, pero me mandó un memorándum con una visión de él. Sí, sí, estuve siete horas con Galtieri. Concreto en 1990, mirá vos. De eso no queda más que desorden, no queda más que caos y decrecimiento económico. Absoluto. ¿Vos ha fascinado? El pobre Alfonsín con un país dividido, con una economía en pedazos, no supo barrer sus propios clichés ideológicos. ¿No supo o no lo acompañaron? No, no supo porque cuando vos me decís acompañar, vos me estás diciendo por qué el peronismo no lo acompañó del Congreso. No, el mismo radicalismo, ¿no? Bueno, el radicalismo sí lo acompañó, yo no conozco, de la Rúa fue senador nacional, había perdido la interna, este, en fin, no puedo decir que Perete haya sido un enemigo de Alfonsín, Perete va a ser embajador en Uruguay, no, no supo. Por eso llegó Ménon, por eso llegó Ménon. Ahí vamos a tener que ir a otro programa. Así que, porque estamos regatando el tiempo, así que todas estas cosas se hablan en Fuecuba y en tantos otros libros tuyos que has tenido el coraje de escribir, porque empezaste cuando no había muchas campanas, ahora hay dos campanas, ¿no? Han aparecido otros que te siguieron en el camino, pero en ese momento había pocos que escribían. Yo soy diferente a las campanas que supuestamente están del lado mío. ¿Cuál es la diferencia? Que yo al lector le muestro documentos, porque se ha mentido mucho en la Argentina. Entonces, todos los más tan testimonios del año del 77 te lo traen a hoy para quedarse bien posicionados por cualquier cosa. No, yo te muestro el documento, esa es mi tarea. Y yo quiero un documento tuyo, quiero que me dediques el libro antes de que nos vayamos. Agradecemos muchísimo que hayas estado, Jorge. Se me ha pasado demasiado rápido el tiempo. Se me ha pasado demasiado rápido si son las cosas y con esto cerramos entonces esta edición y los esperamos la próxima semana. Que sigue Hernán, va a seguir esta historia. ¿Con quién seguimos? Sigue con Claudio Jacqueline, el intocable, sigue con Raúl de la Torre, el rodrigazo, vamos serpenteando con distintas miradas, con distintos temas para de alguna manera tener un foco y después viene los 80, la revolución democrática, después viene el menemismo, después viene el fin de siglo, digamos la crisis del 2001 y después el tiempo presente como se llama el programa. Así que nos vemos la semana próxima. Muchas gracias por la invitación. Un honor y muchas gracias a vos, Tata. 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 Tata.